Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz sabadito Ya saben que hoy vamos para Orlando Vamos a ir a buscar la cocina con mi suegro Allá me hice las uñas, me tardé un poco Miren, lo único que pasa con este color bien notito Es que a veces si a uno le pones como de más O más que el otro Se nota como un poquito más oscuro Este me quedó como un poquito más oscuro Déjenme sacar a Cora porque Ella siempre avisa si necesita ir al baño y todo eso Listo, hoy amanecimos con un frío chicos Horrible Que acabo de prender el heater Pero sí, entonces eso es lo único que Siempre si, o sea, si de repente te echaste Un poquito de más aquí Entonces te queda un lado más oscuro que otro Pero no se nota tanto O sea, son cosas que yo lo notaría nada más Me las rebajé, las uñas Pero siento que me lo hubiese podido rebajar Algunas un poquito más Yo me las medí ahí más o menos Pero ya no me las puedo retocar Porque si te las retoca entonces te dañas Pero bueno, X Entonces sí, tardé O sea, me tardé un tiempo haciéndolo Porque también me hice la de los pies Que lo necesitaba con urgencia Y no lavé los platos Así que vamos a lavarlo Miren, algo que me gusta de tener cabello descrafilado Claro, si no tuviese como el honquito aquí Porque está un poquito muy corto Ya cuando me empiece a crecer más Ya no se va a notar tanto Me gusta ¿Por qué? Porque amanezco como con algo en el cabello Como con movimiento No solamente recto Sino que me amanece así como Sí, como con algo Pero nada chicos Entonces déjenme me pongo aquí a lavar los platos rapidito Porque como les digo Tengo que ir Tengo que ir a buscar la cocina Vamos a entregar esa cocina A ver qué tal Que se me va a pasar a hacer mi desayuno Mi cafecito Ayer me hice un cafecito con eggnog Y estaba riquísimo Pero nada Quería pasar a saludarlos A decirles feliz día Oh por cierto Quiero medir esta ventana Porque quiero ponerle ya el Quiero ponerle como un shade Una cortina Pero todas las cortinas van a ser decorativas Yo creo que este es un debate aquí Que tengo yo con ustedes No con la mayoría Porque hay unos que entienden Pero hay otros que Literalmente en el video lo estoy diciendo Que voy a poner cortinas Y me dicen Pero te falta cortina en toda la casa Y es como la manera en que te lo dicen O sea como que Hay personas que creen que Que yo no debería responderles así Que yo soy no sé qué No sé qué O sea Hay cosas que Como que tú los puedes decir Yo vi un comentario que decía Ay te faltan las cortinas Mejor dicho Te hace falta las cortinas en toda la casa Entonces como que Y lo he dicho mil veces Y claro Yo sé que hay personas nuevas Sé que hay personas que No saben lo que he dicho No han visto los videos de ellos Pero nuevamente les digo Nosotros no necesitamos cortinas Si nosotros no queremos Nosotros no vivimos en la ciudad Nosotros no vivimos en una urbanización Nosotros no vivimos al lado de absolutamente nadie O sea Alguien me dice Ay que por privacidad Pero es que ¿Privacidad para quién? Si nosotros vivimos en una finca En donde no hay nada En donde no hay nadie Entiendo completamente Que las personas Dicen eso Es porque son personas que obviamente Viven en urbanizaciones Viven en lugares que tienes al vecino al lado No vivimos así Nosotros vivimos en una finca Totalmente diferente O sea No hay nada que tapar A eso me refiero Porque no tenemos un vecino al lado Como la mayoría de las personas Y ese es un privilegio que tenemos Pero sí voy a poner cortinas Solamente por decoración No voy a poner cortinas de tapar Quiero dos tipos de cortinas Creo que les había comentado Pero primero voy a poner las cortinas normales Porque las otras que yo quiero Que se llaman Roman Román Las cortinas de las Román Son un poco costosas Especialmente para las ventanas grandes Bueno Incluso para las chiquitas O sea Si son custom Son caras Pero las quiero poner Y no es para bajarlas Es simplemente Quiero dos tipos de cortinas La romana Para dejarlo ahí Es más Déjenme buscarle una foto Para que lo vean Miren Aquí la pinte y todo Para que vean Esta es la Román Quiero cortinas exactamente así Y la Román Igualito De bambú Así lo quiero Y como les digo Nuevamente Para tenerlo así Como aquí De decoración nada más Así que dicho esto No puedo esperar De poner las cortinas Porque sé que le va a dar Un cambio total a la casa Pero ese tipo de cortinas No persianas No quiero persianas Nada de eso Así I don't like it Solamente para tenerlo Y siempre para tenerlo Así abierto Estoy dejando de último Las cosas más caras Las cortinas esas Las Román Que les digo Esas no sé cuándo Las iré a poner Pero en un futuro Las voy a poner Voy a empezar con esta Porque esta es una Chiquitita aquí También quiero poner Una ¿Cómo se llama? Una alfombra Aquí Y una en mi cuarto también Y a lo mejor Una en mi estudio A lo mejor No sé Porque bueno Del tamaño que yo las quiero Son costosas también Porque las quiero grandes Quiero una aquí Pero esta Sí puede ser Esas son económicas Pero nada chicos Déjenme Me pongo a lavar Porque ya es tarde Quiero lavar esto Y ya pues Sentarme a desayunar Feliz día Pasa bonito El día de hoy Feliz sabadito Amanecimos con un frío Pero Horrible 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 Vean lo que me hizo Mi esposito Me hizo French Toads Él lo hacía bien bueno Cuando nos conocimos ¿Verdad baby? Así que Eso es lo que vamos a desayunar Se está comiendo Muy buen provecho Ya nos vamos chicos Hace un Señor Frío Pero bueno Vamos a ir a Buscar Ay no Prende el giro ¿Está listo? No todavía No está listo Oh my god Qué frío Hace pasión frío De verdad Pero bueno Vamos a ir a A buscar la estufa Y nos vamos Bueno Vamos a buscar a mi suegro A buscar la estufa Llevamos de vuelta a mi suegro Y nos vamos a Orlando Y se acuerdan de esta chaquetica Se acuerdan que esta chaquetica Me lo mandó Shane Bueno yo lo elegí Me lo mandó Shane La verdad que cubre Y este trajecito Cargo un Un trajecito completo Esto me lo regaló ya a mí ayer Y está súper lindo Me encanta como es La Esto Y el color está lindo Pero bueno Vamos a ir allá Y nos vamos Uy no 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 El frío está demasiado Demasiado intenso Ay se me echaba el brillito Pero bueno Vamos para allá ¿En cuánto está baby? ¿En cuánto está? Y eso que hay sol Y todavía hace frío Quién sabe cómo está en Orlando Porque ya ven que esta Acá siempre hace un poquito Más frío que para allá Bueno aquí estamos Con mi suegro A montarlo en la camioneta Y este fue el que agarramos No, nunca No Baby Ella dijo que podemos probar ¿Quieres probarlo primero? No Ya Vamos a ver ¿Cómo va? No We're going to try it Because you're already trying it right? No I can't move it by myself Be finished Test Vamos a probar Si Si Let's put 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 By the side Or like a Yeah Ahora me di cuenta Porque esto Tiene Viste que mi suegro Así habla español Lo vamos a probar A ver si funciona bien Antes llevamos Ok, ahí prendió Y el horno Uy, ya está calentando Mira, bebé Y este es para calentamiento Este es para que no se te quema la habichuela Y el déjame prender el horno Bebé Empecemos Déjame ver Ay, mira ¿Se supone? Ok, bien De esa data parece que no se han usado Sí Es bien, es bien Bien Listo, chicos Ya nos vamos de acá Ya mi sogro se va también Él vino a un carro separado Porque él tiene que ir a comprar cosas para Trabajar en su casa Entonces vino separado Pero sí, ya nos vamos Ya no está hacía tanto frío, ¿verdad? Por el sol Pero bueno, listo A estrenar cocina nueva Nos paramos aquí en Halloween, chicos Porque me toca buscar mi medicina Bueno, estamos esperando acá Corita linda Chismosa Ya Corita no vomita Qué bueno Ya se le pasó Pero sí, vamos a esperar Para buscar la medicina Ya estamos aquí, chicos Pero estoy trabajando Porque obviamente Quiero subirles vlog Porque ya no les subí vlog Así que en eso ando Peter está en el garaje Con un amigo Que por cierto Ese amigo Menos mal Vino Nos va a ayudar O lo va a ayudar A lavar la estufa Para ponerlo acá Y sacar este Pero yo Sí, estoy aquí trabajando Esto me ayudó bastante Del frío Porque está haciendo frío Si estás en el sol No Pero si no estás en el sol Hace demasiado frío Por una razón u otra Esta casa Yo no sé por qué Cuando vivíamos aquí No hacía tanto frío Pero ahorita que no vivimos aquí Morimos de frío Una cosa rara Pero sí, chicos Ya estamos aquí Vamos a poner a terminar De trabajar Bueno, a empezar Porque ni siquiera Lo había empezado Entonces quiero empezar Y poder terminarlo Para tener los videitos Y ya pues ponerme Ya pasté la cocina aquí Limpiarlo y todo eso Para poder utilizarlo Aunque ellos lo limpien Está bien limpiecito Pero para limpiarlo Un poquito mejor Bueno, ya Peter Va a sacar aquí La estufa Miren qué feo Oh my God Horrible Es el único que funciona Por eso es tan malo No, los otros sirven Pero este no sirve Este no funciona Los pequeños funcionan Pero bueno Ya lo va a sacar de aquí Y voy a limpiar Porque seguramente Abajo debe estar Susísimo Así que lo voy a limpiar Para poder poner la nueva estufa Y poder usarlo Esto debe ser malo No, no está tan así ¿Viste? Esto debe ser malo Sí Voy a limpiarlo Eso es lo que voy a hacer Pero bye bye Esta estufa Voy a limpiar ahorita Ahí abajo Hey, check the plug back there Does it look like this one Ah, verdad Cuatro ya H6 y 4 No, no, pero ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este tres Estancado? Ahí Y yo mientras estoy limpiando La señora dijo que lo había limpiado Pero también dijo que apenas le había llegado O apenas lo había agarrado Pero está muy muy bueno Me gustó mucho Solamente que tiene A lo mejor un poquito de descoloración Pero no está tan Esto siempre se va a rayar Que es el que más se raya El que más se usa Pero no está tan tan acabado Como otros O como el que tenemos aquí Teníamos Para nada Obviamente voy a tratar de limpiarlo Un poco mejor Y ver Si se le quita la Según que Si le pasa La pasta dental Según que se le quita la Vaya ¿Quién sabe si es cierto? Pero ahorita lo vamos a acostar A ver si Peter le puede arreglar la pata Porque hay uno que está como Estancado Aquí andamos Limpiando Y miren ¿Saben que la Esta estufa tenía como Punticos así como Si fuese óxido Pero Yo sabía que no era óxido Eso es más que todo A veces que Es como No sé cómo explicarle Pero eso siempre se puede remover Y se lo estoy removiendo Esto está quedando Demasiado Demasiado bien Chicos Súper bien Fue una súper buena opción Y yo creo que todo el video Es de La estufa Pero Pues es lo que estamos haciendo ¿Saben? Fue una súper buena opción Peter quería era otro Él quería otro Que estaba Muy muy rayado No Estaba muy rayado Pero él lo quería ¿Saben por qué? Porque era un wearable Tipo como esto Que Sí, sería que hubiera Más todo Que es Whirlpool Pero ese no es Whirlpool Ah sí Entonces a él le gustaba Que él quería que Todo combinara Aunque la nevera No es Whirlpool La nevera es Kenmore Pero ya no existe esa marca Pero es muy buena Porque miren La estufa era Kenmore Y pesaba Como ustedes no tienen idea Él quería ese Pero estaba primero Muy rayado Y me parecía Extremadamente All fashion Pero él quería Porque él todo quiere Que combine Y yo no baby O sea No Vamos a llevarnos este Que era el más moderno Que ellos tenían Y había otro Que si era Whirlpool No era de la compañía hermana Verdad la baby Pero es más económica De la compañía hermana De Whirlpool Pero estaba Esta parte Estaba toda pelada Y yo No, así no Tampoco me gustan Cosas feas así Yo no sé ¿Me entiendes? Porque Se ve feo pues Yo no sé Yo creo que cuando Tú rentas una casa Tú rentas un lugar Tú quieres que todo Se vea como Bonito ¿Me entiendes? Como nuevo Como Como chévere Entonces nada Este está espectacular Chicos Le quité todo el sucio Esta parte Está un poquito rayado Pero no así Súper Que wow Como el de nosotros Como el que quería Peter Que estaba bien rayado Pero como les digo Lo voy a pasar ahorita Colgate Es más Lo voy a decir a Peter Que me traiga el colgate Baby ¿Puedo pasarme el colgate por favor? Me traigo el colgate por favor Ok Lo voy a pasar ahorita El colgate Para decir Es verdad Que medio medio Ahí lo Le quita la raya Pero miren Todo esto Tenía como esa manchita Así Y se lo quité Con la esponjita Con este tipo de esponja Porque si usas ese de metal Lo puede rayar todo Y cuando se haga las otras casas Cuando se haga las otras casas Vamos a ir con la señora Y ella te da cuatro meses de garantía Y los precios están buenos Porque yo le decía a Peter No Peter había dicho Vamos a buscar en Marketplace Pero en Marketplace Están vendidas las estufas 500 400 Y no están limpios En cambio de este De muy buena calidad Todo sirvió Mira a ver ¿Viste? Esto parece muy lindo Obviamente tiene unos Que otros golpecitos Pero no se notan ¿Me entiendes? Ok Déjame Voy a pasar esto Porque ahorita vamos a salir Vamos a ir a la tienda Favorita de Peter Ya saben ustedes A devolver A comprar pintura En spray blanco Pero déjenme probar rapito Voy a usar mi colgate No debería utilizar mi colgate este Sino otro Pero bueno Dicen que un poquitico Y va que chuta Entonces le paso la esponja Vamos a ver si es verdad esto chicos Claro Hay unos que están bien deep Pero miren Una cosa les voy a decir A mí personalmente Yo soy una persona Que a mí siempre me ha gustado Cocinar con gas Yo creo que es más que todo Porque en Venezuela siempre Toda mi vida Se usó cocina de gas Pero siempre me gusta Para mí el sabor De las cocinas de gas Es como diferente No sé Me gusta más Pero aquí La gente No está tan acostumbrada Por lo menos aquí Por lo menos Aquí en la Florida Porque en Los Ángeles Sí se usaba mucho de gas Pero aquí en la Florida No están muy acostumbrados Porque para ellos Para aquí los americanos Incluso para Peter A él le parece eso Muy peligroso Porque las bombonas El gas No sé qué Pero yo crecí con eso ¿Me entiendes? Entonces para mí siempre 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 Me ha gustado cocinar Con gas Y siento que Lo bueno de eso Es que nunca se te va a rayar Esta cocina Siempre tienes que tener cuidado Chicos O sea Siempre tiene que estar On top of it O sea Encima de él Porque si no Oh my goodness Se te raya Se te pone feo Y eso es lo único Y eso es lo único malo De esto Y no tenemos cleaner O si teníamos No solo esta No sé si Peter Lo agarró Que ya estoy usando Windex Pero es solamente Para quitar A ver Esto del colgante Esto lo va a dar De este lado Que de este lado Hay menos raya Porque es que Es lo que les digo Uno siempre utiliza Como que el lado este El más grande Por alguna razón No sé por qué Oh Y por cierto Me acaba de decir mi mamá Que mi abuela Tiene la misma estufa Cuando ella llegó O sea Cuando se fue De aquí de Florida Fue y se compró una Y me dijo Mi mamá justamente Que es igualita a esta Entonces Quiere decir que ellos Todavía venden esta estufa O sea No es muy vieja Bueno chicos Ya está lista la estufa Miren hasta Mi ins Baby Mi slow cooker Me sirve Y el microondas También Pero el microondas Creo que lo vamos a cambiar Pero miren Qué linda Está la estufa Apenas lo pusimos Yo dije Oh my god Desde cuando Yo quería una estufa Y yo le dije A Peter Baby Yo quiero una estufa ¿Verdad baby? Sí Y nada Que me lo cambia Lo único es que El bombillo Baby Oh let's get the bomb Check Sí Porque ahorita Vamos para Lowe's Entonces de una vez Pero miren Qué bonito O sea Miren El cambio a la cocina Totalmente Tenemos que comprar Un cosito Para spray Porque Peter Trató de limpiarlo Pero como no tenemos El spray Para el 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 Stainless Spray ese Para que quede Bien bonito Y brillosito Pues quedó Medio manchado Pero miren Qué diferencia Baby Parece una cocina Totalmente diferente Porque esa negra Que teníamos Era demasiado Old fashion Old fashion Estaba pelado Ay no No es horrible Miren qué bonito Está Como les digo Bien Está bien Cuidadito Miren Claro Tenemos que comprar El spray Para que se vea Más shiny Eso lo vamos a comprar Ahorita también Tiene unos que otros Detallitos Pero muy mínimo Muy muy mínimo Pero el resto Está bien Lo único Lo que pasa Con esto Que se raya Porque en mi cocina Tengo un rayón Ahí Es que a veces Uno pone como Una olla Ay déjame Muevo la olla Aquí Lo mueven para acá Y entonces eso Empieza a rayar esto Ese es el problema Miren qué lindo Aquí No está así Rayado de horrible Miren Para nada Ven Miren qué lindo Está Y algo que me gusta Es que este borde Chicos Es como un poquito Alto Y las ollas O sea si se mueve algo No se va a salir O se va a caer Porque tiene como Un borde Está súper lindo Todo funciona Excelente Excelente Lo probamos allá Listo para ir a Creo que Peter dijo Que vamos a ir a Lowe's Entonces vamos a ir a Lowe's A comprar la pintura Vamos a pasar Ay Si vamos a pasar a Walmart Necesito mi orden Esa Déjeme Voy a buscar el Instapad Voy a buscarlo Porque se lo voy a devolver Ya ven que Me voy a quedar con el de Target Ya ven A comprar la pintura blanca Y no trajimos el bombillo O no vimos el bombillo Pero nosotros pensamos Que a lo mejor Es standard Entonces vamos a comprarlo De una vez Miren vamos a ver En cuanto está el Stainless Aquí Pero aquí siempre es más caro Mira aquí está Este es uno Estos son Todos estos Entonces vamos a Walmart ¿Vamos a ver Walmart? Sí Walmart va a estar mucho más barato Siempre Y miren yo utilizo Las cosas estas De Pink Stuff Pero chicos Honestamente Esta marca Me gusta más Para la estufa Mucho mucho más Pero bueno Vamos a buscar Este bombillo Ya para Quiero parar En Walmart Porque Quiero comprar Para hacer un Pot Rose Entonces necesito cosas Entonces vamos a preguntarle A alguien aquí Entonces por eso Nos vamos a parar En Walmart Nos dijeron que estaban aquí Los bombillos Pero para nosotros Saber ¿Cuál es Gorn's? No sabemos cuál Pero podría decir Mira Apliante Pero ese es para la nevera Tiene que ser para La estufa Sí ¿Qué crees? Oh Dices que esto es para la cosa Esto es para La fría Sí Tenemos que traerlo No sabemos No hay nadie que nos ayude Ese es el problema Por eso Peter Es Tim Home Depot ¿Verdad baby? Sí Así que no nos vamos A poder llevar Pero bueno Como siempre estamos viniendo Pues Podemos ir a buscar después Aquí está ya la pintura Bright white Bright white Que nos vamos a llevar Llegamos de la Walmart chicos Y miren Compramos esto para Limpiar la estufa Bueno esta es la pintura Aquí miren Oh my god Chinchurrio Qué delicia Pero esto no es para comer aquí O bueno Si me provoca Me hago uno Aunque no creo Porque a mí me gusta Hacerlo en el Inchapad Para que se haga Se ponga suavecito Y después hacerlo En el air fryer Pero lo compré Porque obviamente En mi Walmart no hay Al menos que en el de Claremont haya Pero me lo compré Compré dos Compré esta para Hacer la carnita El pot roast Que voy a estar haciendo En el slow cooker Y bueno Tengo otro pedazo de carne Quise comprar otro Para tener bastante Compré esto Que es lo que vamos a estar Comiendo ahorita Con el puerco Como no tenemos frijoles En tal caso Que haga cualquier otro Tipo de comida Pollito o algo así Traje frijoles Traje aquí Esto que son Este es el único gravy Que yo Esto lo traje Para hacer pot roast Y papas Y ya la zanahoria Pues tengo Así que Vamos a preparar Esto lo quiero dejar Preparado Para O sea Lo quiero hacer Voy a cocinar ahorita Voy a dejarlo preparado Para que se vaya haciendo Durante De que durmamos Y Mañana lo puedo continuar Para poder tenerlo Ya de almuerzo Listo Pero nada Peter va a limpiar Aquí rapidito Esto Porque Está feito Ok chicos Nótense que estoy Demasiado emocionada Con la estufa De verdad O sea No lo puedo creer Tanto tiempo Que yo quería uno Y nunca lo cambiamos Ey Y nunca lo cambiamos Pero nada Ahorita sí Ahora puse el timer Lo puse por 12 minuticos Que tengo que cocer La pasta Y ya me voy a poner A hacer el pork shop Y estas sartenes chicos Ya se me dañaron Están horribles Pero fue porque Cuando yo no estaba En la casa Se pusieron a hacer steak Ahí En esta sartén Entonces se mancha Esto era más que todo Para usarlo Para hacer huevitos Cositas ligeras Que no tuviese que prender Tanto el fuego Entonces se manchó Se dañó Así que ya los voy a tirar todos Y me voy a comprar un set nuevo Pero que no sea de este color Pero ya voy a poner aquí A hacer el puerco Bueno ahí está Miren el puerco Haciéndose bastante Bastante Y un saludo Que delicia Ya está lista la cena Miren que rico Una chuleta puerco Con aceite Así que ahí está Con aguacate Y la pasta salad Así que ahí está Vamos a comer Se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho amigos Miren Ya voy a dejar aquí Cocinado El pot roast La carnita está ahí Y sí Sé que es bastante papa Es que le eché la bolsa completa Primero porque a mí me encanta la papa Amo la papa Y Segundo porque Quiero Usar un poco de la papa Para Espesar luego Como la Salsa Eso es lo que quiero hacer Entonces por eso No tengo maicena Entonces eso es lo que quiero utilizar Más o menos para Espesarlo Y si no pues Se lo saco Si no me lo como así Pero usé toda la bolsa Y lo tuve que echar Porque lo había picado todo Y después dije No es demasiado Y dije Las papas no las puedes ya guardar Después que la picas pues Así que nada Voy a dejarlo coser chicos Toda la noche Le pregunté a Yami Que si podía dejarlo Toda la noche Y dijo que sí Que lo dejara en low Y ya Entonces eso es lo que voy a hacer Peter está Arreglando ahí La pared Porque está horrible Dice Peter Que la persona Que vivía aquí Anteriormente Hizo un trabajo Súper malo Pero nada Le está arreglando Ahorita que tenemos Estufa nueva O sea Hello ¿Verdad baby? Hay que Tenerlo Nice Ahorita pues Hay que mover La estufa un poquito Sacarla Porque tiene que arreglar Ahí abajo Esto siempre Estuvo así feo Pero como dice Ya luego Cuando se le haga Otro upgrade A esta casa Se le cambia El piso Se le pone Backsplash Y se le pone Countertop ¿Verdad baby? Y las ventanas Piso Y ventanas Y un aire nuevo Sí Pero ya para después Pero sí No tener aquí Tile Es horrible Claro Si tienes pintura buena Lo puedes limpiar Pero Imagínense Claro que yo puse Pintura mal Y no Y esto Si se ve así No estaba así Sino que él también Rellenó un poco ahí Pero entonces Ahora va a rellenar Un poco Arriba también Lo está poniendo ahorita Para que se seque Durante la noche Bueno chicos Me voy a meter A la mañana Ya vamos a descansar Me vamos a pasar ya A despedir de ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos mensajes Siempre La verdad Se los agradecemos muchísimo Como siempre No se vayan sin dejar Un comentario aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y andan Y nos vemos Adiós ¿Cuánto bebé? Mañana chicos Bye